Fin de semana, momento ideal de relax y ver notas exclusivas de los socios del espectáculo en todas nuestras plataformas y en el 13TV. Bueno, se presentó esta semana un clip muy potente, muy picante, porque ellas son repicantes. Marcelo Polino, está Adriana Aguirre, está Alejandra Pradón, hasta Ricardo García aparece y con ellos hablamos en la cobertura del lanzamiento de esta nueva canción y este nuevo clip. Un placer, hay que escucharlo ahora, temazo es un temazo. Estamos en un camino, todos juntos en un momento y en un tiempo, vamos a disfrutar la vida, vamos a gozarla, que no importe lo que diga el que dirán, estamos acá para construir y tenés tu derecho a ser y a sentir. ¿Qué puntaje le das a este video? 10, 10, 10, 10. Bochín me mandó el guión y me pareció fabuloso el video y le dije, te lo hago. Terrible Adriana, estudia el guión, media hora ya sabe, yo tengo que estar dos días más o menos para aprender el guión. No, de pelote es terrible.